No te vistas y no vas a ir No preguntes más de lo que quieres saber No te juntes con las manos, no revivas el pasado Deja de sufrir porque la vida es así Por eso disfruta que la vida es aquí Que la vida es así Julio de Pato Torres Amigas y amigos, bienvenidos todos a La Vida es Así ¿Y qué me diréis? ¿Qué está haciendo Julio con esta pelotita? Resulta ser que existe una técnica de ejercicio Una técnica que yo les confieso que yo no le había hecho mucho caso En tiempos anteriores Empecé a investigar, sobre todo las mujeres Se ponen a hacer mucho este ejercicio que se llama Pilates Y no tiene nada que ver con Poncio Pilato Eso es otra cosa, esto es Pilates Y entonces aquí están las instructoras Paola Saavedra y Gracie Pérez Que nos van a explicar cómo se come esto Y qué rayos hacen con esta pelotita que está aquí Que ellas dicen que tiene muchos usos, entre ellos, abdominal Bueno, bienvenidos, o verán, están en buena forma ellas Y han practicado casi toda su vida lo que es el Pilates Y nos van a explicar Bienvenida a todos Bueno, muchas gracias por la invitación Bueno, queremos hablar ante todo de nuestro estudio Ajá De Danx Pilates Studio Ajá, ¿dónde queda? Estamos en el sector Paraíso Ajá Por la calle 68, entre avenidas 19 y 20 Ajá Diagonal a Las Tejas Diagonal a Las Tejas Ajá, ok Ok, ¿qué hacen ahí? ¿En qué consiste el Pilates? ¿Y por qué el Pilates? Últimamente ha tomado auge Yo me acuerdo que hace años Tú hablabas de Pilates y era como se hablaba, no sé, como en chino Pero desde unos años para acá Sobre todo las mujeres Están practicando Pilates y ¿por qué no los hombres? Bueno, yo puedo responder a esa pregunta Cuéntamelo todo Bueno, las mujeres siempre nos atrevemos a probar cosas nuevas Más rápido que los hombres Ajá Entonces, obviamente, por eso muchas más mujeres hacen Pilates Pero, cabe destacar que en nuestro estudio tenemos ya varias parejas Bueno, siempre van acompañados con la chica Ajá Pero tenemos hombres Ya ¿Y en qué consiste los ejercicios? A ver Abre, Greys Dale, Greys Bueno, es una técnica que se crea principalmente para rehabilitar el cuerpo De aquellos daños que el día a día puedan causar O simplemente lecciones por accidente Luego, con el tiempo, ¿verdad? Surge un auge grande Evoluciona mucho el método Y la gente se empieza a dar cuenta Que no solo sirve como método rehabilitativo Sino que define el cuerpo Lo moldea Lo estiliza Ayuda a bajar medidas Mejora con la elasticidad Un sinfín de beneficios Ahí es cuando grandes celebridades lo empiezan a practicar Y bueno, así llega aquí el Pilates Tú dijiste que mucha gente ahora lo conoce Pero sin embargo, hay mucha gente que tú le dices Hago Pilates O soy instructora de Pilates ¿Y con qué se comienza? ¿Y qué es? A mí me ha pasado Sí Yo le digo Vamos a ver ahí Hay Pilates también Y tal y que se yo Y la gente ¿Qué? Pilates ¿Qué es eso? Porque todo el mundo Bueno, lo que vamos a los gimnasios Y podemos ir a los gimnasios todavía Este Vemos las pesas La caminadora Las máquinas Abdominales Pero Hay muy pocos de gimnasios Que tienen un departamento de Pilates En sí Entonces de repente por eso Es la La ignorancia Grande o media De ¿Qué es eso? Ahora ¿Cómo funciona eso? ¿Hay pesas? ¿Hay ligamentos? ¿Cómo es eso? Bueno Yo he visto unas máquinas de Pilates Que son Que son como Parecen de tortura ¿No? Bueno Este Sí Hay varias máquinas ¿Verdad? Este Bueno La que parece Ya no le decimos de tortura Sino que le ponemos un nombre más bonito Le decimos las 50 sombras 50 sombras Sí Es un muro Y tiene Usa El Pilates cuando es máquina Usa tensión No usa peso Usamos tensión Y cuando no es máquina Usamos el propio peso Del cuerpo Ajá Y en este caso Para usarlo con la pelotica Y la pelotica Te ayuda y te desafía También Te ayuda y te desafía Pausa y seguimos Lo que usted de repente no sabía Sobre el bendito Pilate Está con nosotros Paola Saavedra Y Greicy Pérez Ya regresamos Bien Bien Tenemos entonces La demostración De más o menos Lo que puede ser el Pilate Por supuesto Faltan muchísimas máquinas Que las vamos a traer todas para acá Pero la idea es Que usted tenga Un concepto De qué es el Pilate Y entonces Paola Va a hacer la explicación Mientras Greicy Pérez Se encarga Del sistema de tortura Que usted va a presenciar Bueno En este caso Cuando la pelota Está en las dorsales Aquí atrás Va a ayudar al ejercicio Es decir La pelota te va a ayudar A hacer el abdominal Para ir hacia adelante Va a haber más contracción Allí ¿Ok? También Por ejemplo Los ejercicios Los podemos modificar Apoya las piernas Ahora Solo sube el dorso Allí Manteniendo con la pelota Aquí Mantén la pelota Ajá Simplemente acuéstate Y regresa Allí Ahí la pelota Está haciendo El efecto del abdominal La está ayudando La está empujando Para que ella haga el abdominal Ahora Nos vamos a sacar la pelotica Y vamos a hacer el desafío ¿El desafío? El desafío de la pelotica Eso se pone ahí En el coxis Ajá Nos vamos a Primero Vamos a acostarnos Acostamos Eso Apoya los pies Y vamos a subir la pelvis Y en la pelvis Vamos a colocar la pelotica Eso es Allí Y Grace se acomode Va a subir sus piernitas En la famosa posición de la silla Donde está estabilizado Todos los abdominales Y ahí Hay un gran desafío De los abdominales La pelota le está quitando A ella Estabilidad Ajá Ya entiendo Porque te voy a preguntar ¿Qué pasa si le quitas la pelota Y se pone en el piso? Hay más estabilidad Claro Ese es el desafío La pelota te quita Estás en el aire Ahora ¿Qué? Este Mientras ella Se está Martirizando ahí ¿Qué Ejerce en el cuerpo Que haya El desequilibrio Bueno Instintivamente Se activan los abdominales Es donde el cuerpo Va a agarrar Se agarra Son como una reacción Nerviosa al cuerpo Él va inmediatamente A recoger los abdominales Y hay mayor fuerza El pilota se caracteriza Por eso Por mayor fuerza En el abdomen ¿Cuántas veces Uno tiene que hacer Ese ejercicio al día Y cuánto dura eso? Bueno Las clases duran una hora Una hora Exacto Entre 40 a 60 minutos Ajá ¿Y qué incluye esa hora? Bueno Nosotras por lo menos En Dams Empezamos Primero con un estiramiento Un calentamiento Luego vamos a las máquinas Pero nosotros Nos gusta también Hacer piso Hacemos las dos cosas Al mismo tiempo En la clase Hacemos máquinas Y hacemos piso Ya Y después al final Una relajación Una relajación ¿De qué consiste La relajación? En la relajación Bueno Si por lo menos En que ahí se está Haciendo las abdominales Empieza primero Haciendo suavecito Se masajea Esa parte del cuerpo Ahí se está relajando Exactamente Ahí relaja la lumbar Que de repente Puede estar implicada También puede estirar Y sigue haciendo Todas las relajaciones Son diferentes Ajá Con pelota o no pelota También ponemos Unos calentaditos Los ojos Buscamos un momento Bastante relax Una música ambiental Estiramientos Más profundos ¿Se durmió? ¿O te vas a estar Ya? ¿Se durmió? Ajá A mí ya me lo sé Ríe Eso pasa desde las clases ¿Cómo se relaja uno Con los ojos? Díjete los ojos Ponemos unos calentaditos En los ojos Como unas fomenteras Pequeñas En los ojitos Ah Eso después del ejercicio Es un momento Totalmente consentido Y es la parte favorita De las personas Yo me imagino Y eso Oye Qué interesante Eso es todos los días Sí Todos los días Trabajamos todos los días Desde las 7 de la mañana ¿A qué hora es lo mejor Para hacer pilates? A toda hora ¿Cualquier hora? A toda Hay clases hasta De 1 a 2 De 1 a 2 de la tarde Es la hora que tú tengas Tu tiempo también Nos ajustamos a la mujer moderna Ya Este Ahora El porcentaje de mujeres Es mayor que el de los hombres Sí Sí Pero siempre bueno Estamos Porque hay un mito Sobre esto ¿Por qué? Porque lo que dije al principio O sea Siempre hay como un cierto temor A lo nuevo Y de repente creer Que es afeminado Y no es para nada afeminado Y el hombre me imagino yo Que lo que le gusta Es sacar más músculo Estar quiduoco Como decimos Sí, exacto Y esto no es así No, lo tonifica Al contrario Lo tonifica completamente Y le devuelve la elasticidad Que pierde con las pesas Puede usar las dos rutinas Puede ir a su gimnasio Puede hacer pilates Ya Ambas cosas Ambas cosas Pausa Y seguimos con pilates Lo que ustedes arrepentan No salió de pilates Paola Saavedra Y Gracie Pérez Que ahí está Nuestra víctima de hoy Está toda relajada Ahí tirada en el piso Y con su pelotico ¿Esa pelotica no explota? No Nada Eso aguanta hasta 100 kilos ¿Hasta 100 kilos? Sí Hay pelotas más grandes Que las he visto Hay otras grandotas Para hacer otro tipo de ejercicio Otro tipo de ejercicio Y eso también se considera pilates Sí Ok Pausa Y seguimos con pilates Bien, rapidito Porque este programa Se fue rápido Una pequeña demostración Y hay una toma de apoyo También ahí Ajá Cuéntamelo Bueno, aquí Gracie Está ejercitando Todas las partes posteriores Del cuerpo Glúteos Bicefemorales Pantorrillas Y abdomen Y estabilidad escapular También ¿Qué pasa con el pilates? Con esa posición Con esa posición Nada más El pilates te trabaja Absolutamente todo el cuerpo En una sola clase No es un solo día Piernas Un solo día brazos Es todo Más la respiración Ella inhala Y exhala Al hacer el ejercicio Exactamente Hay una exhalación Hacia arriba Cuando hay tensión Y eso descarga Y no sientes tanta presión En el cuerpo ¿Cuántas veces Tiene que hacer ese ejercicio? O sea Las repeticiones Bueno De 8 a 10 veces Es buena Ok Bueno Vas a hacer otra cosa Y tenemos las tomas de apoyo Va a hacer otra plancha Aquí Va a hacer una plancha También trabajamos Con nuestro propio peso Ajá Y la estrella Y la estrella Ese es muy lindo Aquí hay equilibrio Abdominales Oblicuos Brazos Ahí trabajas Todo Glúteos Y ahí estás un tiempo así Exactamente Hay varias secuencias En movimientos Coreografías Siempre hacemos Varias fusiones Y estiramiento Siempre al final De cada ejercicio Hay un estiramiento De la parte Que estamos trabajando Eso es sumamente difícil Lo que estás haciendo Te diré Míramela ahí Allí Es una especie de No es yoga No hay yoga Otro beneficio grande Del pilates Es que todas las lesiones De la espalda Gente con prótesis Y hernia discal Puede hacer pilates Ya Ajá Embarazadas Tercera edad Esas posiciones No tienen nada que ver Con el yoga No tiene que ver Con el yoga Eso es otra cosa Son otra cosa Exactamente Ok Bueno Gracie Ahí se está Ya regresó Ya está Ya Ya estás lista Ya para tirarte Por la terraza Oye muchas gracias Hay una toma de apoyo Queremos aprovechar el tiempo Que faltan poquiticos minutos Para que el programa se termine Pueden pasar a toma de apoyo Y Paola nos va a explicar La toma de apoyo Toma de apoyo Ahí están Ajá Mírame eso Ok Este Bueno Algo similar a lo que hacía Gracie Pero con otro apoyo Un objeto duro En este caso Y también otra vez El desequilibrio Es parte de la De los ejercicios de pilates Siempre está Ahí hay un estiramiento Ahora como al revés De la cadena En vez de posterior Anterior Estiramiento de pecho Abdominales Elongación de los muslos Incluso hasta De los músculos faciales Del cuello Bueno Aquí estamos trabajando Con el arco Ahí hay otra vez Ahora cadena Este anterior Pero de otra forma Apoyando lo que llaman El cisne Esa posición Y ahí tiene que quedarse ¿Cuánto tiempo? Bueno Ahí puede quedarse Un tiempo de estiramiento De 10 segundos Pero de ahí Nace más ejercicio Por ejemplo Mantener esa posición Sacando el brazo Ya O usar las piernas Estoy entendiendo De que todo el secreto De esto es El bendito desequilibrio En cierta forma Si O sea Mientras más Desequilibrio Trabajar el cuerpo Aquí estamos todos locos Desequilibrados Eso no tiene nada que ver Pero es más loco Porque tienes que encontrar El punto O el centro En el desequilibrio Ese es el pilate Ajá Mírame una señora En estado Exactamente El pilate Es beneficioso Para las personas Embarazadas Para las mujeres embarazadas Trabaja todo lo que es El piso pélvico La respiración Y se Controla Toda su gestación Puede hacer Desde el primer trimestre Hasta el día del parto Esa es la pelota Que estaba yo diciendo Que es más grande En este caso Esa pelota Es muy divertida Esa pelota Es la tortura Es buenísima Porque ahí Estás desequilibrada Totalmente Totalmente Un total desequilibrio Y es los músculos Vamos a llamarlo así Mal llamado Yo Lo entiendo así Ahí actúan los músculos Que equilibran el desequilibrio Exactamente ¿Qué concepto? Exactamente Es el concepto Despierta el cerebro Exactamente Mira eso Eso es dificilísimo Ves que hay chicos Haciendo pilates Ves que es una actividad Totalmente ruda Para cualquiera Exacto O sea A la vez que te rehabilita También tiene sus desafíos Y es igualmente ruda Que un bootcamp O que un crossfit Este Se puede hacer solamente pilates Sin pesa ni nada O sea Vivir así toda la vida Con puro pilates Sí Se acabó el tiempo Dios mío Mira Oye Repite la dirección Donde están ustedes Sector Paraíso Calle 68 Entre avenidas 19 y 20 Diagonal a Las Tejas Ok Bien Ellas también hacen cara fea Por supuesto Aquí no se salva nadie Esto va a ser interesante Porque Es para que usted vea La gente que hace pilates También hace cara fea Entonces vamos primero Con Paola Saavedra Que fue la de la explicación Ponme a esa Paulita Ahí Bueno ella es Gracie No importa Ponme a Gracie Gracie ve Tú miras para la uno La cámara uno Y cuando yo te dedico a tres Tienes que poner La cara más horrible Que se te haya ocurrido Desde que naciste Para guardarla En nuestro libro De caras feas Mira para ella A la cuenta de tres Una Dos Y tres Una cara fea Pero ahí más o menos Tienes que estaría acostumbrada Si No importa Ahí está Pero mira Ahí Ok Viene este Viene Paola Viene Paola Tiene que ir contra el piso Tiene este duro Duro O sea Ajá Ahí está Sin contarla Muy bien Aprende Aprende Gracie Aprende Yo soy bailarina Y acostumbra Tener la teatralidad Mira la cara Esto es cuando usted va A la academia De Gracie y Paola Y hace malos ejercicios Paola lo mira así Así no Así no es Ellos míos De la suerte Por estar Un placer Rapidito Más o menos Lo que es el pilates Para que tengan una idea Hagan esta vida Lo mejor Que sepan hacer Eso funciona Porque la vida es así Chao Ha ha ha